Saludos cordiales, bienvenidos a la sección prensa basura, hoy estamos a sábado 24 de febrero del año 2024, hoy para la gente que no lo sepa es San Sergio, hoy en mi santo, así que espero muchos regalitos en forma de like totalmente gratis. Vamos a repasar como salen las portadas el día de hoy, señoras y señores, si no estás suscrito al canal suscríbete y si quieres apoyar un poquito más hazte miembro del canal. Vamos directamente a lo que viene siendo los resultados del día de ayer, ladies and gentlemen, aquí tenemos en la liga EA Sports, se juega un Real Sociedad 1, Villarreal 3, en Serie A Italiana Boloña 2, Verona 0, en Bundesliga Alemana Bayern Leverkusen de Xavi Alonso 2, Mainz 1. Sigue la racha del Leverkusen. En Ligue 1 francesa, Mets 1, Lyon 2. Va para arriba el Lyon, señores. Proseguimos con la primera liga portuguesa, Arouca 3, Famalicao 2, y en la liga Hypermotion, Real Valladolid 3, Real Oviedo 0. Vamos a los partidos que se juegan en el día de hoy, tenemos en Premier League a las 4 de la tarde, Aston Villa contra Nottingham Forest, Brighton contra Everton, Crystal Palace contra Burnley, Manchester United contra Fulham, a las 6 y media tenemos Barmouth contra Manchester City, y a las 9 un partidazo, Arsenal contra Newcastle. Proseguimos con la liga eSports, tenemos un partido que se ha pospuesto por el tema del incendio, Granada contra Valencia, hoy no se jugará. A las 4 y cuarto tenemos un Barcelona-Getafe, partido que estaremos narrando en este canal. A las 6 y media Deportivo a la vez Mallorca, y a las 9 de la noche Almería Atlético de Madrid. En Serie A italiana, a las 3 de la tarde Sassuolo contra Empoli, a las 6 Salernitara contra Monza, y a las 8 y 45 Genoa contra Udinese. Proseguimos con la Bundesliga alemana, tenemos a las 3 y media Borussia de Mönchengladbach contra Bochum, Unión de Berlín contra Herdenfein, Stuttgart contra Colonia, Werden Fremen contra Darmstadt, y a las 6 y media tenemos partidazo Bayern München contra RB Leipzig. Cuidado con Tuchel. En la Ligue 1 francesa tenemos a las 5 de la tarde Lugian contra Nau, y en las 9 Estrasburgo contra Brest. Proseguimos con la primera Liga Portuguesa, a las 4 y media tenemos Farense contra Moreirense, a las 7 Club de Fútbol Estrela contra Chávez, y a las 9 y media Victoria de Guimarães contra Casapilla. Por último, en la Liga High Promotion tenemos a las 4 y cuarto Racing de Santander contra Leganés, a las 6 y media Eibar contra Español, también a las 6 y media Villarreal B contra Real Zaragoza, y también se ha pospuesto por el tema del incendio Levante contra FC Andorra. Vamos a por las portadas y empezaremos en el diario mes independentista de Cataluña, el diario, la esportiva. Y aquí vemos a varios jugadores del Barcelona entrenando, dice el titular, pequeños pasos. El Barça se toma la visita del Getafe como oportunidad de asaltar el segundo lugar y presionar al Madrid y al Girona. Me gusta la intensidad de los equipos de Bordalás, no lo considero defensivo, dijo Xavi. Bueno, pues hoy, 4 y cuarto de la tarde, Barça-Getafe, sorprende, la verdad, que el Barça, habiendo jugado el miércoles, juegue otra vez el sábado y a las 4 y cuarto. De verdad, lo del calendario de Tebas y los horarios de Tebas son terribles, ¿vale? Terribles, ¿eh? Pero bueno, así es la vida, el Madrid jugará mañana a las 9 y eso que esta semana la ha tenido libre. No se entienden estas cosas, pero también pasan al revés, o sea que, bueno, no saben hacer los calendarios, ¿vale? Es así, no lo saben hacer y uno se pregunta el por qué pasan estas cosas, ¿no? Cuando se podrían hacer mejor las cosas, para que los equipos tuvieran un poquito más de descanso, porque Getafe tampoco ha tenido partido entre semana. Entonces, pues no se entiende. En fin, arriba, hablan del Girona, dice, cárcel en plena operación para retener talento. Cárcel es que una persona se llama así de apellido, ¿vale? No que vayan a meter en prisión a nadie, como a Dani Alves, por ejemplo. El club encamina la renovación de Arnau e Iván Martín y quiere mejorar los contratos de Zygankov y Dobvik. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el Girona, porque muchos jugadores están luciendo y van a tener muchas novias. Van a tener muchas novias. ¿Tendrá la capacidad el Girona de retenerlos? Lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Sobre el español, dice, la visita a Eibar es cita fundamental en la lucha por el ascenso directo. Hoy a las seis y media, el español, que ya sabéis que fuera de casa no gana a nadie. Y eso no le está permitiendo luchar por el ascenso. Bueno, está metido en playoff, ¿no? Pero si quiere meterse en los dos primeros puestos, tendrá que empezar a ganar partidos fuera. Si no, complicado, ¿eh? Abajo vemos que hablan de Jan Veseli, renovado por el Barça hasta 2026. Gran jugador, buena muñeca, la verdad. Y sobre la Champions, en malo mano, dice aquí, a pesar de los recortes, el Barça lo tiene todo de cara para asegurar los cuartos, el acceso a los cuartos de final. Vamos directamente al diario Sport. Y aquí el protagonista es De Jong. Dice titular, pacto con De Jong. Cumbre de Deco con el agente de Frenkie. El club ve el centrocampista como un futbolista de futuro y sin prisa esperan que vaya planteando su renovación. Bueno, sabemos qué es lo que pretende el Barcelona, que es que se rebaje el sueldo. El entorno del holandés ha reiterado que el jugador es feliz en Barcelona y quiere un equipo competitivo para ganar títulos. Bueno, el equipo, si es competitivo o no, pues qué quieres que te diga, la plantilla la tiene. Otra cosa es que rinda. Es así, ¿no? Arriba, cuidado, entrevista exclusiva. Iba, iba. A José Bordalás, técnico del Getafe. Dice, soy cruifista, ha sido mi ídolo. Cuidado, cuidado que ahora muchos corazones se parten aquí con esto, ¿eh? Muchos corazones se parten porque hay tanto hater barcelonista de Bordalás que ahora, sabiendo que es cruifista y toda la mugre que han echado sobre él, ¿qué dirán, vale? ¿Qué dirán? Que es cruifista pero que no practica el cruifismo. Eso dirán, ¿no? Supongo. En fin, ahí queda, ¿eh? José Bordalás, el cruifista, señores. Arriba hablan de Fórmula 1, test de Bahrein, Red Bull asusta, Sainz vuela. Abajo hablan del Barça confía en la pólvora del Lewandowski contra el Getafe. Hablando del Barça-Getafe que queda ahí muy pequeñito. ¿Qué jugaba hoy el Barça? Me sorprende. Y vamos al mundo vomitivo. The vomitive... Y aquí vamos a la parte de arriba directamente, dice, otra batalla. Vemos a Ronald Araujo en imagen, dice, el Barça aparca la Champions y se centra en la Liga con el objetivo de dormir hoy como segundo clasificado si vence al Getafe. Ganar los tres choques que restan antes de la Vuelta Europea es el reto que arranca frente a un rival muy incómodo. Pues mira, lo ha descrito muy bien porque el Getafe es un equipo incómodo. Y el Barça muchas veces tiene problemas contra ellos. Así que vamos a ver qué tal. Una batalla. Un rival incómodo. Ojalá que el Getafe pueda sacar puntos. Abajo hablan del Almería-Atlético-Madrid. El colista examina a un Atlético en la baja de Griezmann. ¿Ganará algún partido el Almería en esta liga? ¿Cuándo llegará su primera victoria? Voten nada, será como ustedes esperan. También hablan de que el Granada-Valencia ha aplazado por el trágico incendio. Sobre el Marsella-Villarreal en octavos. Marcelino contra su ex en Marsella en la Europa League. Cuidado, ¿eh? Cosas que tiene la vida. Mira, empezó Marcelino entrenando al Marsella esta temporada. Se fue. Y ahora le va a tocar como rival en la Europa League. ¿Qué cosas tiene la vida, señores? Sobre el baloncesto. El Barça extiende el contrato de Jan Veseli hasta 2026. Vamos a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y vamos a la parte de arriba. Dice el titular, laterales a la vista. Vemos aquí la imagen de Alfonso Davies y a Kraft Hakimi. Dice Davis, aguanta la presión para no renovar por el Bayern. Lo que facilita su venta al Madrid este verano. El club blanco pone sus ojos en Akraf. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque ya sabéis que Akraf fue vendido por el Real Madrid. Para sacar pasta en tiempos de COVID. Una venta dolorosa. Pero bueno, yo lo de Akraf no lo termino de ver. No lo termino de ver porque es un jugador que tiene contrato con el Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain no nos lo va a querer vender. Lo tenemos todo claro, ¿no? Que no nos lo va a querer vender. Lo de Davis, bueno, pues le queda un año más de contrato. Y como estará en el último, pues ahí forzará su venta para que el Bayern pueda sacar algo de dinero. Ese debe ser el plan, ¿no? Pero bueno, yo tampoco termino de ver lo que termine llegando, ¿eh? Veremos si terminan llegando o no. Algunos de los dos. Difíciles están las cosas. Sobre el Europa League, rival con Morbo para el Villarreal. Marcelino vuelve a Marsella. Por cierto, sobre Davis hay algo que me tiene la mosca detrás de la oreja. Sus excesivas lesiones. Que ya se está lesionando mucho en el Bayern. Imagínate en el Madrid que se lesiona a todo el mundo. Estaría aquí tieso cada 2x3. Es así, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Abajo lo han del Barça Getafe. Dice el Barça no saca bandera blanca. Xavi insiste en que el equipo peleará por la liga y se queja por jugar el sábado. No tiene sentido lo del calendario en este sentido, ¿no? Nunca mejor dicho. Sobre Almería Atlético. Duelo en Almería. El Atlético se ahorra titulares pensando en la Copa. Correa y Memphis ataque ante el colista. Para la gente que esté un poquito perdida. Han habido dos semanas seguidas de Champions. Y ahora esta siguiente semana no hay Champions. Hay Copa del Rey. O sea que es que entre el partido de ida y el de vuelta pasan como tres semanas. En Champions League. Es de locos, ¿no? Pero es así. Sobre Fórmula 1. Un pelotón detrás de Verstappen. Red Bull asusta y Sainz es el más rápido en un clima de gran igualdad. Pero entonces, ¿por qué asusta a Red Bull si el más rápido ha sido Sainz? No lo entiendo. Bueno. Sobre baloncesto, dice aquí. Habrá acuerdo con Escariolo. Elisa Aguilar habla con As. Lorenzo Brown quiere estar en el Preolímpico. Esta es la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Para la gente que no lo sepa. Abajo hablan de que la liga aplaza el Granada-Valencia y el Levante-Andorra por el trágico incendio. Vamos directamente al diario macho. Lista al diario de Tebas y Alkelaifi. Y aquí vamos también a la parte de arriba. Dice, la liga se suma al luto de toda España. Granada-Valencia y Levante-Andorra son aplazados para honrar a las víctimas del pavoroso incendio. Terrible lo del incendio. La verdad que habrá que investigar cómo sucedió que un edificio se incendie de arriba a abajo. Pero vamos, de manera brutal. ¿Con qué material estaba hecho ese puñetero edificio para que se incendie así? Es que no lo entiendo. Normalmente cuando hay un incendio en un piso, pues a lo mejor se ven afectados los que están alrededor, ¿no? Pero no todo, ¿no? Muy raro, la verdad. Y más que nada suele ser porque explota el gas, ¿no? En casa explota el gas, ¿eh? Y se monta ahí, pues todo el pitoste, ¿no? Pero no sé por qué pasó allí, la verdad. Ahí queda la intriga. También hablan a la derecha del Almería Atlético Madrid. Dice, Barrios a los mandos rojiblancos. Y defensa nueva en la casa del colista de la liga. Sobre el Barça-Getafe, el momento de Lewandowski. Llega en racha ante un rival al que nunca marcó. También hablan de José Lu, el único diario que lo ha tratado. Dice José Lu, tres semanas de baja. Frente al Sevilla, sin sus goles ni los de Jut. Cada vez más problemas para el Madrid. Y la verdad que tiene mucho mérito lo que está haciendo el Madrid, ¿eh? Mbappé. El Madrid no debe vender a nadie para que venga, de verdad. Que cada dos por tres Tebas esté hablando de todo. Es algo que molesta, ¿vale? Es algo que molesta. Sinceramente lo digo. Porque da la sensación de que se mete en todo. En cosas que no le pertocan. Es el presidente de la liga, ¿vale? Dedícate a lo que tienes que hacer y punto. ¿Qué haces opinando aquí sobre Mbappé? O sobre si el Madrid puede fichar a tal. O si el Barça no puede fichar. O no sé qué, o no sé qué historia, de verdad. Es un tipo tan cansino. Y ha engañado a todo el mundo para perpetuarse en su posición. Encima todos ahí de su mano, ¿eh? Comiendo de su mano. Porque si no, se arruinan todos. De verdad. Ay, de verdad. Lo del fútbol español es de locos, ¿eh? Todo porque tienen un complejo con el Real Madrid y con Florentino Pérez. Tremendo, ¿vale? Porque prefieren llegar a un acuerdo con Tebas que a que Florentino les encuentre una mejor solución. Con mejores condiciones. Por el complejazo que llevan. Fíjate que hasta el Barça le ha hecho caso al Madrid. Fíjate que el Barça con el Madrid enemigos públicos, ¿eh? Y los demás están más acomplejados que el propio Barça. Es muy fuerte esto, ¿vale? Es muy fuerte, ¿eh? Es increíble. Pero bueno. Sobre atletismo, Jordan Díaz pulveriza con 17,52 en el récord del mítin de Madrid. Felicitamos a Jordan Díaz. Vamos al mundo vomitivo versión Guipúzcoa porque la Real sigue hundiéndose. Dice el titular Batacazo. Hablando de la Real Sociedad 1, Villarreal 3. Dice los graves errores defensivos condenan a la Real en la triste noche de viernes sin animación en Anoeta. ¿Por qué no había animación? Ahí queda. Merino devuelve la esperanza con el 1-2 en el 86 pero Sorloz la aniquila cuatro días antes de la vuelta ante el Mallorca. La ley del ex, señores. Sorloz. Es brutal lo de la ley del ex, ¿eh? Es que siempre marcan, ¿eh? Es de locos. Bueno, pues el Villarreal que no gana nadie salvó al Barcelona, pues volvió a ganar y la Real que últimamente no mete goles a nadie, pues es difícil, la verdad. Es difícil cuando no le mete goles a nadie. Muy complicado. Palabras de Immanuel. Esta derrota nos va a hacer bien de cara al martes. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una derrota tan terrible te haga bien? No lo sé. A lo mejor para despertar, ¿no? Pero vamos, con la rachita que llevan ya tendría que haber despertado hace tiempo. Vamos al super mierda, al diario de Operwele. Y aquí vemos el edificio, ¿eh? El edificio que estábamos completamente chamuscado y ha muerto bastante gente, ¿eh? Dice Valencia en equipo. El deporte valenciano suspende la jornada del fin de semana en señal de duelo y se adhiere a la red de solidaridad con la que la ciudad está reaccionando al peor incendio de su historia. Un edificio grande, como podemos observar, ¿eh? Todo chamuscado en llamas. Es de locos. Es de locos, de verdad, ¿eh? Habrá que investigar qué es lo que ha pasado. En fin, vamos directamente al estadio. Monchi te agarra del cuello. Y aquí hablan de feliz en Sevilla. Vemos a Luc Badé en portada. Dice Luc Badé atiende en exclusiva a Estadio Deportivo en la previa del partido contra el Real Madrid y en el mes en el que el Sevilla se mantiene invicto con dos victorias y dos empates. Confesando lo contento que está en la capital hispalense de donde no quiere salir. Hasta que le llegue una gran oferta. Hasta que le llegue una gran oferta. Bueno, pues, señores. Poco se está hablando de este tema, pero vuelve Sergio Ramos al Bernabéu. Vuelve Sergio Ramos al Bernabéu, señores. El morbo está servido, ¿eh? Espero que el Madrid lo reciba como se merece, que le haga un buen homenaje y que el Madrid gane el partido, a poder ser, ¿vale? Porque la ida Sergio Ramos se marcó un partidazo brutal contra el Madrid. Fue el mejor. Y nos sacó un empate. Luego contra el Barça, el pinche cabrón, se metió un gol en propia portería y le dio la victoria al Barça, ¿eh? De verdad, ¿eh? En fin. También hablan de William José. Tendrá que esperar. La eliminación europea del Betis era una de las premisas a favor del Palmeiras, aunque el Verdao parece haber renunciado a reclutarlo ahora. Suecino Santos, donde se formó el delantero, se lo está pensando, pero va tarde, ¿eh? Pero se va a ir un delantero del Betis a media temporada ahora, cuando ya no hay mercado para fichar. ¿Es en serio esto? No sé, ¿eh? Sobre la Real Sociedad 1, Villarreal 3, pesadilla real. El Villarreal se impuso con claridad en el Real e Arena, aumentando la crisis de los donos tierras en casa. Santi Comesaña destacó como el MVP del partido al anotar dos goles y Sorloff hizo buena la ley del ex. La famosa ley del ex. Vamos a la prensa internacional, ladies and gentlemen. Y aquí vemos a Jorgen Klopp, el técnico del Liverpool hasta final de temporada. Dice el titular, dale caña. O algo así, pump it up, como dice la canción. Palabras de Klopp, dice aquí, seguiré con mis locuras en la banda y me importa una mierda si no os gusta. Esa es la realidad. Me gusta Klopp, me gusta Klopp porque es un tío directo que no se corta. Y bueno, pues mañana, para la gente que no lo sepa, es la final de la Carabao Cup. Se enfrentan Chelsea contra Liverpool. Partidazo, señores. ¿Quién se llevará el primer título de la temporada? Nada será como ustedes esperan. Vamos directamente a la prensa francesa donde hablan del éxito de Lyon que está recordando diferencias. Ayer, 1-2 contra el Metz. Es importante porque ya la zona de descenso la ven más alejada. Dice, el César al ascenso o de la remontada. Esto está mal traducido. El César de la remontada. Al vencer al Metz, el Lyon sumó su cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1 y se sitúa en la décima posición. Ya veis que ha escalado bastante. Los fichajes de invierno le han venido realmente bien. Y bueno, pues se están cogiendo mucho aire. Me alegro, la verdad, porque yo no quería que descendieran. Vamos directamente a la prensa italiana y aquí vemos a Spalletti que va, vamos, cargadito a tope hasta las venas. Dice el titular Vinco el Europeo. Según la traducción gano la Eurocopa. Exclusiva Spalletti. El seleccionador Axurro dice Quiero una manada de lobos. ¡Auuu! Dice, nada de jugar con la Playstation. Luego haré el bis, el doblete, en el Mundial y dejaré de entrenar. O sea, que él en su cabeza, yo no sé si esto está bien traducido, pero está diciendo que va a ganar la Eurocopa y luego el Mundial. Y luego se retira. Bueno, yo lo veo complicado, sinceramente lo digo. Lo veo complicado, aun siendo Italia. Arriba hablan de As, Rojo, Leclerc al frente, Ferrari rápido, Red Bull ya está más cerca. No entiendo, la verdad. No entiendo porque algunos diarios me hacen ver como Red Bull se hubiera arrasado. También en la misma portada ves como que Ferrari quedó primero, el tipo más rápido, entonces no, no entiendo. No entiendo. I don't understand. Bueno, total, son entrenamientos que más da. Vamos directamente al diario Récord Portugués donde vemos a Rubén Amorim, técnico del Sporting en portada, dice Amorim, en la mira. Opción más fuerte para el Liverpool en caso de que falle Xavi Alonso. Cuidado, eh. Si falla Xavi Alonso para el Liverpool, o sea, sé que se termina yendo al Bayern Múnich, puede ser que el Liverpool vaya a por Amorim, según este diario. Treinador de Sporting es el segundo favorito en escases de... Ah, bueno, esto lo dice en la casa de apuestas, no porque se hayan enterado de algo. Consultora de Premier League apresenta como semejante a Klopp, como parecido, ¿no? Bueno, ahí queda. También hablan de Smith a la espera, también en la lista de sucesores. Águia sin solución para la izquierda, siete laterales en 38 partidos post Grimaldo, ¿eh? Joder, siete laterales izquierdos ha intentado poner Smith después de la marcha de Grimaldo. Joder, pues sí que tienen en plantilla, ¿no? Habrá hecho inventos también, imagino. Bueno, pues está claro que es una pérdida dura para el Benfica, ¿no? Está claro, y está encima haciendo un temporadón con Grimaldo. Un temporadón. Vamos directamente al diario Lede Argentina. Aquí lo tenemos y hablan de prohibido empatar. Pues ya sabemos cómo van a quedar, ¿eh? Figal fue terminante sobre cómo debe Boca representar al hincha en el monumental y Armani dijo que en River entienden cómo jugar este tipo de partidos. Bueno, pues seguro que empatan. Después de decir que es prohibido seguro que empatan. Estoy convencidísimo. Vamos por último al diario Cancha de México las pelotas del Marrano no Mammoth Way. Y aquí hablan de campeón versus líder. Hablando de América versus Cruz Azul. Busca América frenar la racha de seis victorias seguidas de Cruz Azul y evitar que se aleje a siete puntos. Pues es un partido clave. Es un partido clave. Arribaremos a Chicharito. Dice con todo y CH14. Convoca Chivas a Chicharito para recibir a Pumas en dolo clave para el rebaño. En fin. Señoras y señores con esto y un bizcocho os recuerdo que hoy a las cuatro y cuarto estaremos aquí comentando el partido entre el Barça y el Getafe. Os espero aquí con fidelidad máxima. Importante, ¿vale? Muy importante. Más de uno se queja y yo lo repito hasta la saciedad. ¿Vale? Si no os suelen llegar las notificaciones de mis vídeos que a mucha gente le pasa importante que me sigáis en Twitter y en Telegram donde cuelgo todos y cada uno de los links de los vídeos que hago. Todos. O sea que es una solución importante perfecta para que os enteréis de que he subido vídeo o voy a hacer un directo. Ayer hice un directo de preguntas y respuestas y más de uno me dijo que no le llegó la notificación. Culpa vuestra, ¿vale? Porque YouTube hace mal su trabajo. Vale. Pero tenéis que estar suscritos a mis otras redes sociales y ahí no tendréis problema ninguno. ¿Vale? Muy importante que me sigáis también en el canal secundario Más Blanco que la Leche donde subo mucho contenido. Seguidme en TikTok también arroba sergiilifehd y un piquito a todos todas y todes y feliz Navidad.